Hola frutas y verduras como están los saludos amigo manzano manzanoso pues hoy tenemos un video express rápido con unos nuevos modelos de soldados que tenemos para los vehículos como saben el próximo lunes va a salir el próximo vehículo de los Africa Corps el número 3 ya va a estar en 400 este es el 2 todavía está en 180 y como obviamente ustedes saben yo me puse a imprimir lo que vienen siendo figuras en 3D pero para escala 1 a 43 pequeñitas para poder colocarlos en los vehículos de hecho las saco con cuidado para que no se vaya a romper las ametralladoras van en posición sentados estos modelos pero ahorita lo que hice fue imprimir en vayamos a agarrarlo por aquí en tamaño igual 1 a 43 soldados del Africa Corps 4 soldaditos son pequeñitos de hecho si se pueden ver lo voy a acercar lo más que pueda traer algunas rebabillas que con una pistola para el cabello con la parte más caliente en la opción de aire más caliente la pasas y se quita todos los pelitos así visto que lo quitan y este otro que es otro soldado del Africa Corps que está señalando a ver donde está vamos a ver si se lo no ahí está ya trae sus binoculares se ven los detalles su zapatito su zapato su short su short eh su short tiene que ser short y tenemos este otro del Africa Corps que está lo que viene siendo este viendo con con sus binoculares este si lo puedo mover con la mano bueno si se puede mover con la mano pero me gusta más agarrarlo así así como pueden alcanzar a apreciar los detalles y los detalles nada más que enfoque bien esta cosa para que se vea ahí está ya la verdad están bastante cool estos soldados y el poderosísimo zorro del desierto el zorro de zorros Erwin Rommel bueno lo que se alcanza a ver de Erwin Rommel aquí está este entre más grandes los soldados se ven más más los detalles en impresión 3D entonces pero aún así bastante bien el Rommel ahorita tengo estos cuatro estos cuatro que voy a voy a utilizar para lo que viene siendo aquí está más o menos están así ahí está van este para lo que viene siendo para el próximo vehículo este ahorita tengo los voy a tener a la venta estos los tengo a la venta los blancos son seis en promoción están esos seis soldados más el Führer el caudillo por solo está en promoción en 400 pesos más 60 de envío son son siete en total con el caudillo y ahorita estos estos este modelito que tengo aquí déjenme sacarlos con cuidado para que los puedan apreciar voy a tenerlos los cuatro Africa Corps que son estos en solamente en 250 pesos más 60 de envíos por correos de México entonces lo cual está bastante bien son cuatro y en 250 pesos la verdad está están muy bien para que los puedan colocar en sus próximos vehículos no vienen sentados por desgracia estos modelos vienen así pero pues aún así la verdad pues se miran bastante bien o sea no 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 se ven mal por la media micho este lo podemos colocar aquí como que está arriba de pie viendo ay dios déjenme moverlo un poquito más para acá ahí está ya está viendo con sus binoculares ay es que esta cosa hay que ponerles un poquito de prictac en las patas para que se sostengan bien miren si no se matan aquí ya está lo tuve que lo tuve que le tuve que meter unos cabronazos al soldado para que se esté quieto porque se estaba caí caí pues así quedó y bueno este ahorita lo voy a acercar más para que lo puedan apreciar ay ya se cayó este son escala 1 a 43 puede haber unas pequeñas variantes a veces en los soldados pero son mínimas en medida por milímetros de hecho los blancos están un poquitito como por dos milímetros más grandes pero es normal porque al momento de imprimirlos pues vienen sentados es un poquito más difícil en el programa calcular la altura cuando en el laminador porque van hincados o sea no es como que los paras y los mueves pero van bien estos de hecho creo que son más acordes al tamaño de lo que viene siendo el vehículo 1 a 43 porque si se dan cuenta prácticamente este monito ay dios este monito iría parado aquí entonces va al tamaño porque estos estaban un poquitillo más grandes entonces bueno estos los tengo como les digo 250 pesos los 4 soldados cafés del áfrica más 60 de envío y los otros que son los 6 soldados alemanes más el Führer los tengo en promoción esos en 400 por los 7 6 soldados y el caudillo aquí están todos aquí los tengo todos puedo sacar las cantidades que quieran o sea no no crean que se acaban y ya no hay este nada más les comento el soldadito que va aquí adentro le tuve que cortar las piernas y todo este modelo va a tener Kiko las piernas ¿por qué? porque cuando diseñaron este vehículo los de Planeta no pensaron muy bien en el espacio de distancia entre lo que es el volante de hecho les voy a mostrar bueno en pocas palabras la cagaron perdón que lo diga si la cajetearon entonces aquí adentro como pueden ver voy a enfocarlo a ver si se alcanza a ver ahí está el volante está pegado aquí al asiento tendría que ser la Pantera Rosa o Oliva la de Popeye con sus piernas flacas para que cubieran por ahí sus piernas entonces pues no se puede pero pues fuera de eso pues no hay tanto problema al punto va a ir sentada ¿no? si les interesa estos pues si los vendo realmente por fuera de Mercado Libre porque en Mercado Libre les va a salir una lanísima la comisión y el envío entonces pues por eso es mejor así entonces ya saben los 6 soldados alemanes más el Führer 400 y los 4 soldados del Afrika Korps los 150 más 60 de envío ya nada más ustedes como modelistas estáticos ya nada más le tienen que dar una pequeña lijada con las rebabas que hay y la pintura con su pincel o aerógrafo si quieren como más se acomoden para sus vehículos pues espero les haya gustado el video no olviden suscribirse le den like comenten compartan y tengo más artículos y tanques gigantes impresos en 3D a la venta abajo de este video de YouTube y Facebook van a estar todos los links ¿vale? pues bueno nos vemos hasta la próxima ¡Chao!